Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol azul! Un error detrás de otro, totalmente innecesario. ¿En qué estaban pensando? Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Este primer gol es fundamental, pero todavía queda muchísimo tiempo después. Buena presión, habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Ahí va a abrir el juego hacia la derecha. Está habilitada la oportunidad. La resuelve reventando esa pelota. ¡Pelotazo largo y al espacio! ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! Y vuelve a recuperar el balón y arranca la contra. La juega bien hacia delante. Tiro libre por esa dura falta. ¡Impactó el travesaño! Es una falta clarita, mi amigo. El arquero la manda lejos. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. ¡Esto es saque de banda! ¡Quiñones! Traba presiona y recupera el balón. ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Pelotazo largo! ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? ¡Vaca! ¡Así la va sacando fuerte hacia delante! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Quiñones! ¡La tira hacia delante! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Atención! ¡Es un gol! ¡Gol! ¡Extraordinario momento de definición! ¡Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. Ya hizo su segundo gol y quiere más todavía. Estiraron la diferencia. Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. ¡Vamos al descanso! ¿Qué opinión que merece esta primera mitad? Es muy importante y nos alcanza con una diferencia como esta. El equipo mostró aplomo y personalidad para manejar los hilos en la primera parte. Veremos si en el segundo tiempo se presentan de la misma manera. 2 a 0 el marcador, buen primer tiempo. El complemento puede ser todavía aún mejor. Ya se juega, ya se vive la segunda parte del partido. Abre muy bien la defensa con este pase. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Le ponen el cuerpo para moverlo. Quiso irse solito, pero lo cortaron bien. Fue bueno el intento. Reina tira un pelotazo largo. Después de entrar en el juego, tiene un hombre encima todo el tiempo. Y cuando ven que eres una amenaza real, te van a ir con todo. Es la vieja ley del fútbol. Pelotazo largo a dividir. Saca el pelotazo largo. Adelanta bien el balón. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Pelotazo hacia adelante. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Han logrado un córner. Se viene el cambio nomás. Sí, hay una modificación en el equipo. Aleja el peligro por ahora. Así trata de hacerla individual, pero se la sacan. Sin compromisos, la revienta. Pelotazo largo. Pelotazo largo. A ver si la puede controlar. Y le pega desde ahí. ¡Gol! Otro más y otro más y otro más. Iván. Impresionante. Han estirado la diferencia tres. Esto es partido liquidado. ¿Y qué fue eso? Eso fue de una precisión absoluta. Pocas veces vista. Creo que ni dos arqueros juntos habrían podido evitar este gol. La colocación fue perfecta. Así es como se define. ¡Qué triplete! Se lleva el varón a casa. Los defensores no quieren ni mirarlo. Los volvió locos durante todo el partido. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3 a 0. Gran maniobra. La tiene pegada. Ganaron un tiro libre peligrosísimo. Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. Pero, por favor, increíble lo que vimos. Ese fue un remate sensacional, señoras y señores. Bueno, qué fantástico. Esto es demasiado, demasiado para el rival.